Nos vamos a poner como en modo acompañar. Entonces, para eso vamos a traer al presente las experiencias de acompañamiento que tenemos o que hemos tenido, las nuestras. Hay como un modo, como si dijéramos, más oficial de acompañar, que puede ser el de acompañar persona a persona o acompañarse en la comunidad, pero acompañamos también a una persona que al salir de la Eucaristía nos pregunta qué hace con este problema que tiene o que a partir de pedirnos, por ejemplo, que recemos por ella, pues vamos hablando de cómo hacer oración o de esta situación que está viviendo o nos cuenta lo de este hijo que le está preocupando tanto. O a veces puede pasar en una reunión, por ejemplo, yo qué sé, de párrocos, en algo de la diócesis, que de repente te encuentras con otro sacerdote que te dice oye, a mí me gustaría, lo estoy pasando mal y en una conversación que igual empieza tontamente, que no pensabas para nada que iba a ser así de más enjundia, que podía ser como tantas veces, pues conversaciones sin más y de repente como que esa conversación coge más profundidad y dices, ahí va, este sacerdote o este hermano me está necesitando y por supuesto que por nuestro interior pueden pasar un montón de cosas, de inseguridades, de decir yo no soy la persona, de yo no, pero lo cierto es que te han venido a ti y punto, y podemos decir lo que digamos, pero te han venido a ti y esta persona que necesita ayuda, pues ha contado contigo y entonces en principio como que tendríamos que intentar estar abiertos a esto porque ayuda. Entonces, por eso digo que en el modo que sea, que va a tomar muchas formas, vamos a situarnos en esta clave de acompañamiento. Y entonces desde aquí os recuerdo lo que hemos ido haciendo hasta ahora y lo que venimos a hacer desde lo que hemos ido haciendo lo que vamos a hacer en este día, que lo sabéis porque tenéis los materiales, pero quiero un poco como armar lo que estamos haciendo para que veáis que tiene como una trabazón interna. El primer día, cuando el 17 de enero, nos encontramos y hablamos de una serie de palabras relacionadas con el acompañamiento. Con esas palabras, de lo que queríamos hablar es, queríamos por una parte ampliar la mirada en relación al acompañamiento, caer en la cuenta de una serie de situaciones que el acompañamiento contempla y requiere y también vernos a nosotros en esa foto. O sea, decir, mira, esto, yo lo que pienso del acompañamiento, igual no tenía que ver conmigo, pero cuando hemos hablado, por ejemplo, de caminar con la persona, pues yo sí hago esto de caminar con la persona, o rezo por los encuentros que tengo con las personas en el ministerio, en la misión que se me ha confiado y entonces desde ahí sí estoy acompañando. Porque una cosa que importa mucho para que esto no os parezca sin más escuchar una teoría es que conectéis con lo que en vosotros tiene que ver con acompañar. Y es tan necesario en este tiempo acompañar, seguro que lo sabéis porque además es una noticia vieja, yo no sabría decir de cuándo, creo que igual será de 2010, o sea, es de hace tiempo. En Estados Unidos, lo podrían decir todavía más los países escandinavos porque todavía tienen tasas más altas de soledad. Pero en Estados Unidos no, en Gran Bretaña hicieron un ministerio de la soledad con su ministro y su gabinete intentando ver qué hacemos con tanta gente que está sola. Y la verdad es que nuestro mundo se va haciendo más individualista y entonces cada vez hay más gente que está sola. Y cuando las personas están solas es difícil que atinen. Para cosas muy concretas, por ejemplo, una bendición que hay en vuestra vida es que estáis juntos, estáis juntos. Por ejemplo, los sacerdotes diocesanos que tantas veces están solos, tiene que ser muy duro comer solo todos los días, cenar solo, cenar solo, desayunar solo y que cuando llegas a casa al final del día con los problemas que haya traído el día como los trae siempre, no tengas con quién hablar. Luego hablarás o no hablarás, pero si no tienes con quién... Entonces, esa soledad que tantas veces arrastramos las personas es algo a lo que el acompañamiento es sensible. El querer escuchar a las personas cuando vienen con un problema, con una situación en la que no ven claridad, todos tenemos experiencia de decir, con esto no sé qué hacer, esto no sé cómo se vive. Y es una experiencia humana que tiene su dureza. O no sé, tantas cosas que no sabemos afrontar. A veces puede ser, ahora estaba pensando en situaciones personales o comunitarias, pero también puede ser, por ejemplo, cuando oímos hablar de guerras, cuando oímos hablar de secuestros, cuando oímos hablar de situaciones de pobreza extrema, no sabemos qué hacer tantas veces. Y poder contrastar con una persona que ha pedido al Espíritu Santo luz para nosotros y desde aquí nos ayuda, pues es que tiene una fuerza enorme. Ya solemos decir así, solamente el que te escuchen tiene mucha importancia, pero el que además de que te escuchen, te puedan dar una palabra de luz, siendo importantísimo ya solo ser escuchados. Pero el que encima te den una palabra que te abra camino, bueno, es que es muy bueno. Entonces, os decía que la primera vez que nos encontramos hablamos de aquellas palabras para el acompañamiento. Y en la sesión anterior, hace 15 días, veíamos a la persona como si la hubiéramos mirado en sección y reconocíamos cinco dimensiones. Os decía que lo importante no es si son cinco o tres o cuatro, cada persona, o sea, cada persona como que va a haber muchos modelos en los que decimos, pues reconozco esta dimensión física, reconozco la afectiva, reconozco la espiritual. Cada uno va a reconocer una serie de dimensiones, pero aquí lo que nos interesa es reconocer que en la persona están presentes todas estas dimensiones y que cuando miramos a una persona y vemos qué se está moviendo en ella, la podemos atender mejor. Por ejemplo, estoy hablando de lo de la sesión anterior todavía, pero ¿sabéis? Cuando una persona, por ejemplo, te dice, tengo muchísimo dolor de cabeza. Claro, la respuesta acertada no es decir, voy a rezar por ti, es o tómate una pastilla o porque tienes dolor de cabeza, para ver si te lo podemos quitar. Pero si el problema es físico, se arregla físicamente. Y la oración ya sabemos que es importante para todo, pero cuando hace falta una pastilla, hace falta una pastilla. Entonces, que la persona que tenemos delante, la podamos reconocer en qué nivel se encuentra su dificultad y por tanto le respondamos a ese nivel, como en el ejemplo que acabo de poner, pues ayuda a que a la persona la ayudemos. Mientras que cuando le hablo desde otro nivel que aquel en que se encuentra, pues no le voy a dar respuesta. Y de nuevo, remito a vuestra experiencia. Cuando has contado algo que te costaba, algo que te importa, y dices, mira, lo estoy pasando mal por esto. Y bien en un acompañamiento personal, bien en la comunidad, alguien que da respuesta a algo que no es para nada lo que tú habías planteado, pues cómo te sientes, poco escuchado, más solo, un poco más solo que antes de haberlo contado. Entonces, es importante ser comprendidos. Y si en la sesión anterior mirábamos a la persona sincrónicamente, sincrónicamente, como viéndola en distintas dimensiones que tenemos las personas, ahora lo vamos a ver diacrónicamente, a lo largo de las etapas de la vida. Entonces, yo os he dado mucho material, demasiado material seguramente, pero ahí lo tenéis para echar mano de él cuando os haga falta, porque no hace falta yo, ahora voy a hablar de ello, y me gustaría que también comentarais, preguntarais, expusierais dudas, lo que queráis, porque en esa escucha que se va preguntando es cuando más aprendemos todos. Y lo que es el material concreto, ya lo tenemos. Yo lo que voy a hacer un poco es hablar de cómo se entiende, de qué valor tiene cada uno de estos esquemas, menos del de San Agustín, que de ese no voy a decir el valor que tiene, que lo conocéis mejor que yo, pero como que vamos a ver una serie de modelos de proceso para caer en la cuenta de que las personas vivimos en proceso. Y entonces, igual que os decía, cuando vemos las distintas dimensiones de la persona, decimos, un problema que es de nivel afectivo no se trata a nivel existencial o físico, sino que se trata a nivel afectivo. Un problema espiritual no se trata a nivel físico, igual que un problema físico no se trata a nivel espiritual. Esto es lo que veíamos en la sesión anterior. Y si la semana pasada veíamos a la persona como si dijéramos en sección, como todas las dimensiones que constituyen a la persona, ahora la vemos a lo largo del tiempo, porque nosotros vivimos en el tiempo. Y entonces, vamos a ver a lo largo del tiempo, que todos somos conscientes de cuántos cambios experimentamos a lo largo del tiempo, vamos a hacer nuestra mirada a mirar a la persona a lo largo del tiempo. Y en ese mirar a la persona a lo largo del tiempo, que sabemos que efectivamente pasamos por muchos procesos que decimos, por ejemplo, qué importante fue para mí en el pasado, lo que sea, por ejemplo, qué ligado estaba a vivir en esta comunidad. Y sin embargo, qué libre me siento ahora, porque ahora puedo vivir en cualquier comunidad y de verdad me creo que allá donde se me envíe estoy bien. Pues uno nota que ha pasado el tiempo, y no solo ha pasado el tiempo, sino que han pasado cosas por tu interior que te han ido transformando. Y entonces das gracias a que el tiempo no ha sido un mero tiempo, sino que se ha dado un proceso por el cual te has hecho o más libre o más obediente, lo que sea en cada caso. Entonces, yo os he dado en los apuntes una serie de modelos de proceso, como de grandes modelos de proceso. Ahora os voy a hablar un poco de ellos y nos van a servir para caer en la cuenta de que en esa clave que os digo, no, estamos en clave de acompañamiento. O sea, nos ponemos en clave de a qué personas acompaño yo, cómo me sitúo ante situaciones que se dan o ante problemas que se me confían, o también ante alegrías de las que se me habla, que no todos son problemas cuando estamos con las personas, aunque haya muchos. Y entonces vamos a mirar estos modelos y a preguntarnos cómo podemos hacer para ayudar a las personas que se encuentran en estos momentos del proceso de los que vamos a hablar. Entonces, yo os voy a ir, como digo, presentando los modelos, voy a poner algún pequeño ejemplo, no me voy a detener mucho en lo que es la teoría que os he dado, sino más bien en forma de claves interpretativas, porque si nosotros podemos ir comentando a medida que yo os voy explicando, mucho mejor. Y lo que son los apuntes los tenéis aquí. Entonces, yo os voy a dar claves y luego os voy a decir que desactivéis el micro, o mejor que lo activéis para que podamos comentar después de cada modelo, como hacíamos el otro día, que después de cada dimensión me paraba y preguntaba, porque cuando he dicho lo de hacer grupos ya me ha dicho Sergio que igual eso no era buena idea, así que eso no vamos a hacer. Pero sí que sería bueno que comentáramos. Entonces, yo os voy a dar un poco claves de cada modelo y desde aquí vamos comentando. Y luego, estos modelos que os doy son algunos, hay muchísimos más. Y no interesa tanto con qué modelo funcionamos, porque los modelos los tenemos interiorizados, o sea, a medida que vamos leyendo de ellos y preguntándonos por ellos, como que se van interiorizando. Y entonces, se trata de que si decimos, a ver, a esta persona me parece que algo que leí de este modelo de Ixon le puede ir bien. Pues voy a los apuntes y veo, y entonces le planteo, oye, mira, ¿te puede estar pasando esto? Y la teoría ahí está para usarla cuando se quiera. Si tenemos como grandes claves, entonces ya podemos acercarnos a mirar a la persona en esta clave de proceso. Entonces, como el primer documento que os envié fue el documento de Ixon, yo voy a empezar por ahí. Y como digo, voy a hablar más en clave, o sea, como desde una serie de claves interpretativas. Algunas que las teníais ahí y luego alguna otra que vamos a añadir. Bueno, una cosa muy buena que tiene el modelo de Ixon es que mira a la persona en clave de ciclos vitales. Y mirar a la persona en clave de ciclos vitales es algo que todos hacemos naturalmente. O sea, si nos preguntan, oye, ¿y esta persona? Pues por ejemplo, vamos a suponer que has ido a visitar a una familia y te dice, ¿cuántos hijos tiene? Y dices, pues dos niños, dos adolescentes y dos jóvenes. O sea, nosotros miramos en esta clave de ciclos vitales. O si hablamos de niños, decimos dos bebés, dos niños un poco más mayorcitos que andan, y luego uno un poco más mayor que ya se ve que es como el responsable de la familia. O sea, como que nosotros categorizamos así cuando hablamos de las personas en ese gran marco que es niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Y luego dentro de eso pues tenemos como una serie de secuencias. Erickson hace esta secuencia distinguiendo mucho las etapas de la infancia porque estáis cansados de oír lo importante que es la infancia para todo lo que viene después y él le da mucha importancia a esto porque de hecho nos va a hablar mucho de la infancia. Y luego lo demás lo va distinguiendo un poco más en etapas que todos reconocemos. Entonces, lo primero, él hace ocho etapas, aunque solo hayáis mirado así los títulos, ya habéis visto un poco que son etapas que coinciden con las fases de la vida. El primero habla de primera etapa es 0-1 años, luego 2-3 años, 3-6, 7-12, 12-18, 20-30 aproximadamente, 30-50 y 50 en adelante. Esas serían un poco las etapas que él hace. Que ya veis que son unas etapas que todos entendemos bastante, las comprendemos. Y entonces, claro que caemos en la cuenta de que, y de hecho está presente en nuestros comentarios, por ejemplo, si tú llegas a ver a tu familia y entonces viene a saludarte un sobrino que tienes de 9 años, o un sobrino, un sobrino nieto, lo que sea, de 9 años, y viene corriendo a saludarte y te da un abrazo y te dice que ganas tenía de verte, cuánto tiempo hace que no te hemos visto, y se pone a dar saltos y dices, qué bien, normal. Sin embargo, si el que viene a saludarte así, con esos saltos y esas alegrías, tiene 29, habría que preocuparse, ¿verdad? Porque no es lo propio de esa edad de 29 que la afectividad se manifieste de la misma manera que a los 9. Y entonces, decir, pues eso, esto es de lo que nos va a hablar Erickson aquí. Nos va a hablar, por ejemplo, de que la afectividad se manifiesta de una manera, en una edad, y en otra, de otra manera, ¿no? Y entonces, cuando tenemos esas claves, no en plan de juicio, cuando nosotros, cuando Erickson, ahora vamos a ir a... a estas claves que nos da Erickson, cuando vemos estas claves, no se trata de ir y decir, es que si para los 30 años no has hecho una opción de vida y no tienes un compromiso estable con la orden o con la sociedad, entonces eres un inútil. Aquí estamos siempre diciendo, vemos a la persona queriendo crecer, hay experiencias y hay actitudes que le hacen crecer y hay actitudes que le hacen de crecer. Y nosotros tenemos que ver cuándo se dan para ayudar a la persona. O sea, esto no es como eso que puede ser un poco como de comentario de, es que este no se entera. No, aquí estamos diciendo, por aquí creces y por aquí de creces. Y veréis que todo lo que dice Erickson son cosas que intuitivamente teníamos dentro, porque es como que él ha puesto... ¿Sabéis cuando vemos, por ejemplo, un cuadro, un cuadro que no sea muy difícil de reproducir, los abstractos, por ejemplo, pero un buen cuadro, ¿no? Y decimos, ha hecho cuatro rayas y qué bonito le ha quedado. Y claro, yo podría copiar las rayas regular, pero podría copiar las rayas. Pero a mí no se me ocurre. La genialidad de Erickson es que ha puesto en orden la psicología de la persona, su afectividad, el ver en relación a las generaciones anteriores y a las posteriores, en relación a la sociedad, por donde se abre la vida. Entonces, cuando lo leemos decimos, bueno, pues es bastante obvio, ¿no? Porque una vez que caes en la cuenta tiene todo mucho sentido, como veréis. Pero claro, la genialidad está en armarte todo un modelo y decir, ah, claro, es que esto tiene sentido. Y entonces, cuando nosotros vamos como incorporando este modelo, que veréis que tiene bastante sentido, entonces, podemos empezar a decir, ah, pues muy bien, yo podría ayudar a una persona que, una vez que me sitúe y veo que esto tiene bastante sentido, pues entonces le puedo decir algo porque no es cosa mía, sino que hay una sabiduría aquí como general, ¿no? Luego, vamos a ver que otra cosa que pasa en el modelo de Erickson es que funciona a base de crisis. Esto tiene mucha importancia y además tiene un correlato que para nosotros es la sabiduría más profunda que conocemos, tiene un correlato en el Evangelio. El Evangelio es como 200 pisos más abajo, o sea, no es lo mismo, no está a la misma altura, pero nosotros podríamos hablar de la fe cristiana en clave de amor y sufrimiento. Jesús se ha entregado por nosotros sufrimiento por amor y con eso nos ha salvado, nos ha traído la vida para siempre. Entonces, esas dos claves, el amor y el sufrimiento, se presentan como centrales en la vida. Y esas claves de amor y sufrimiento, quiere decir que en la vida estamos viviendo en un momento y eso que estábamos viviendo ya nos deja de servir, bien porque ya hemos alcanzado la meta de esta etapa en concreto, o bien porque hemos fracasado en ella, pero en cualquier caso hace falta pasar a otra etapa. Y entonces, ¿cómo se pasa? A través de crisis. ¿Qué es lo que producen las crisis siempre? Un sufrimiento. ¿Por qué? Porque se cae aquello que tenías y te tienes que abrir a algo nuevo. Lo que está operando a través de todas esas claves es ese amor que va a tomar distintas formas, primero va a ser el deseo de crecer, amor a la vida, etc. y capacidad de afrontar el sufrimiento. Entonces, estas claves son fundamentales cuando estamos mirando a una persona, cómo la podemos dotar de amor para enfrentar lo que le pasa o cómo podemos hacerla capaz de sostenerse en su sufrimiento sin que eso la mate, sino que la haga crecer. Y por eso, en cada etapa, de etapa a etapa, se pasa a través de crisis. Y dentro de cada etapa nos vamos a encontrar con virtudes, que es lo que tiene que ver con el amor, lo que te hace crecer y nos vamos a encontrar también con lo que llamaríamos defectos o fracturas, que pueden ser, o Erickson lo llama conductas desadaptativas cuando la cosa va un poco mal y malignidades cuando no puede ir peor, más o menos. Entonces, yo os voy a comentar un poco todo esto y luego otra cosa muy buena que también tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la fe cristiana y es que a la persona se la presenta todo el rato en relación. Nosotros decimos, ¿no? Al principio ya existía la palabra. Nosotros somos en relación. Tiene también mucho que ver con el acompañamiento, pero es un planteamiento que te dice las personas que estamos en relación no nos concebimos solas y entonces en este modelo al niño se le ve en relación con los padres o con los tutores, se le ve a veces en relación con los abuelos, se le ve en relación con la sociedad, se le ve en relación con todo lo que le rodea. Y desde ahí, desde ese estar en relación, entonces entendemos a la persona ayudando y dejándose ayudar. Aquí va a aparecer una sabiduría a través de las distintas etapas que es que llega un momento en que somos si nos damos. Nunca somos para nosotros, o sea, nunca no hay momentos en que la persona es más para sí misma y hay otros momentos en que la persona ya recibe su sentido de darse y si no se da, se pierde. Y esto Erickson lo va expresando a través de todo ese proceso que vamos a ver. Lo primero que tiene que vivir en el primer estadio en el que habla Erickson, que ya os he dicho que es cero o un años, es lo que el niño tiene que desarrollar para crecer como persona, es la confianza. Y esa confianza que tiene que desarrollar es la que le va a permitir desplegarse en la vida con una confianza razonable. No quiere decir que eso, a veces también vemos que puede estar bien el desarrollar como una cierta capacidad de ver por dónde te pueden venir las amenazas. Pero si en la familia, sea la familia nuclear o la familia extensa, donde la persona esté creciendo, tenemos una confianza básica, una confianza que nos permite ver que el mundo es un lugar seguro para estar y que el mundo en el que me encuentro tiene una cierta estabilidad, que las personas con las que estoy son de fiar, son amorosas. Entonces, la persona, ese niño pequeño, va a crecer adecuadamente para este primer nivel que es el del viajante. En cambio, si porque experimenta amenaza, porque no se siente querido, incluso porque se vive maltratado y se experimenta vulnerable, pues entonces va a vivir el mundo como un lugar amenazante, como un lugar peligroso y entonces va a empezar a desarrollar desde el principio una experiencia de amenaza, de desconfianza y todos sabemos lo malo que es esto. Fijaos que una cosa que estamos diciendo ya aquí es que nosotros venimos al mundo habiendo conocido una experiencia que luego se nos olvida al nacer, que es el amor incondicional de Dios. Por eso todos, de alguna manera, a lo largo de nuestra vida reclamamos un amor incondicional, porque es que hemos sido creados para el amor incondicional. Y luego, cuando venimos al mundo, por más que nos quieran nuestros padres, y bendito sea si efectivamente nuestros padres nos quieren muchísimo, pero es condicionado, porque ellos son limitados, no por ninguna mala intención ni nada, sino porque es limitado. Pero la forma más plena de ese anhelo de incondicionalidad que tenemos es el poder confiar. Entonces, si podemos confiar, como que la vida empieza bien, como que tenemos una estabilidad, mientras que si no podemos confiar, entonces ya la vida empieza como una amenaza. Y por eso, aquí Erickson dice, ya os digo que no lo voy a decir para cada nivel, si la persona, por ejemplo, porque puede pasar que un niño no confíe porque le han protegido demasiado, le protegen tanto que sus padres le dicen no hagas esto, que te vas a caer, no hagas esto, que vas a tener miedo, no hagas esto, que tendrás frío, pues eso produce lo que Erickson llama un desajuste sensorial, que es lo que os decía, que es esa tendencia desadaptativa, o sea, es una deformidad respecto de la confianza, pero no es la peor. Lo peor que te puede pasar es la desconfianza, el que no te fíes de tus semejantes. Todos sabemos cuando una persona tiene desconfianza de base, lo difícil que es darle la vuelta a eso. Y en cambio, si el niño tiene confianza, pues desarrollará esa actitud de esperanza. Después, hasta los tres o cuatro años, lo que tenemos que desarrollar es una autonomía. Y lo que se opone a esa autonomía son la vergüenza y la duda. Entonces ya vemos que la vergüenza tiene su parte mala, porque la vergüenza nos deja un poco inseguros, pero la vergüenza tiene también una parte muy buena, y es que nos hace conscientes de los demás, que nos hace caer en la cuenta de lo que estamos haciendo y del peso que tiene. Porque, de hecho, la tendencia desadaptativa, o sea, inadecuada, de esta autonomía que tenemos que lograr es la impulsividad. La impulsividad es cuando, porque no tienes vergüenza, te lanzas sin criterio. Y, en cambio, cuando el niño tenga demasiada vergüenza y duda, pues entonces desarrollará una compulsividad que hace que tengo que hacer todo perfecto, porque eso, mi vergüenza y mi duda, ¿cómo se resuelven? Haciendo todo perfecto, porque si no, no me van a querer. Todos de fondo, como estamos hechos para el amor, la duda que tenemos, la dificultad es, no me van a querer. Entonces, bueno, aquí, después, la etapa de cinco o seis años es la etapa de tener iniciativa. Ya te vas abriendo. Al principio, el entorno era primero la madre, luego los padres, luego la familia. Y poco a poco, a partir de estas edades, nos empezamos a abrir al grupo de compañeros, en la escuela, nos empezamos a relacionar con otros. Después, entre los seis y los doce, empezamos a desarrollar otras cualidades que van implicando más a nuestro ser personal. La laboriosidad sería lo propio que tenemos que desarrollar entre los siete y los doce años. Pero, claro, eso supone que ya me encuentro en una sociedad donde compito. Y entonces, ese grupo de iguales, pues, ¿qué es lo que no quiero sentirme? Yo quiero, por ejemplo, eso, estudiar y sacar buenas notas. Pero, si sucede que hay otros mejores o que yo no consigo lo que quería conseguir, pues, entonces voy a desarrollar un sentimiento de inferioridad. Y ese sentimiento de inferioridad me va a ir haciendo pequeño poco a poco. Y ya veis lo que os decía de que cada etapa, pues, si, por ejemplo, en la etapa anterior que decíamos es la de tener iniciativa, pues, tengo que desarrollar el tener iniciativa y a la vez no imponerme a los demás, sino tener iniciativa sabiendo que hay otros compañeros y que tengo que dejar espacio a otros. En esta etapa, la laboriosidad, el ser trabajador, es la virtud que tengo que conquistar, pero no tengo que ser tan responsable que solo estudie, porque ya vemos que un niño que solo estudia tiene un problema, o lo contrario, y como he intentado competir y he visto que no puedo, pues, entonces, la inercia, me recluyo en un rincón y no voy adelante. Entonces, cada etapa, en el mejor de los casos, por ejemplo, cuando decimos en esta etapa, la laboriosidad, que es lo propio de los 7 a los 12 años, cuando cumples los objetivos de esta etapa, que es que estudias en el colegio o ayudas en casa y ayudas en casa, etc. Entonces, cuando cumples esta etapa, pasas a la siguiente. ¿En qué notamos que estamos pasando a otra etapa? Porque cuando nosotros lo hemos vivido, esto de niños, no lo recordamos, pero de mayores, sí que hemos dicho. Por ejemplo, antes mi manera de rezar era esta, y ahora esta manera ya no es la mía y tengo que buscar otro modo de oración. Pues ese, esto ya no me vale y tengo que pasar a otro modo, eso, aunque no lo digamos así, atraviesa una crisis. Ha caído un modo y tengo que abrirme a otro nuevo. Con el vértigo que supone, con la inseguridad, si yo tengo una tendencia insegura, o con la pereza, si, por ejemplo, una de mis tendencias desadaptativas, o sea, inadecuadas, es la pereza, el decir, es que cada vez que tengo que tomar una iniciativa en mi vida, me cuesta un mundo. Entonces, cada uno ve que eso que va arrastrando de una etapa para otra, porque lo que ha crecido bien se incorpora a la persona y vamos adelante. Pero lo que no ha crecido bien, si, por ejemplo, por el camino, cuando me tenía que haber hecho una persona con iniciativa, me he quedado como paralizada por dentro. O donde tenía que haber sido una persona trabajadora, me quedé con un sentimiento de inferioridad y yo no voy a poder sacar nada adelante. Nos ha pasado, por ejemplo, cuando, o por ejemplo, o la competitividad, que es una característica propia de esta etapa, la tenemos que aprender a vivir, porque si no, puede pasar que de mayores cualquier cosa que se parezca, que suene a competencia, nos bloquea. Entonces, bueno, esto es lo que digo, que no me voy a detener mucho. Luego ocurre, y esto nos interesa un poco más, o sea, tampoco me voy a detener porque está bien explicado, pero luego, entre la edad y la adolescencia, empezamos a desarrollar nuestra propia identidad. Tenemos que lograr a un primer nivel básico todavía, pero la identidad, descubrir el propio yo y evitar la confusión de roles, de lo que se trataría en esta etapa. Entonces, todos tenemos, seguramente, uno lo recordará más que otro, pero todos, yo creo que de esto vamos teniendo más memoria, no tanto de pequeños, pero más memoria de decir, es que no sé quién soy, y eso se vive con muchísimo sufrimiento, y uno quiere saber quién es. Primero se identifica con el otro adulto, de iguales, o se identifica con alguna figura que admire, o con alguna figura de autoridad, porque quiere ser. Esa identidad se refleja, como no sé quién soy, me identifico con algo que me parece bueno, y bueno, y con eso nos vamos, empezamos a responder a la pregunta de quién soy. Y esto a veces puede dar lugar, entonces, lo que se esperaría de esta etapa es que alcanzáramos una afirmación suficiente de lo que somos, pero también puede ocurrir que derivemos en una autoafirmación radical que se llamaría fanatismo, esta sería la forma inadecuada o que nos fuera tan difícil encontrar nuestra propia identidad que rechazáramos y tendríamos a disolvernos con el grupo, con lo cual vivimos una insatisfacción permanente. Y si luego nos encontramos con esta persona que no ha vivido esto en esta etapa dentro de 20 años, pues va a tener que vivirlo porque no ha vivido en su etapa. Seguramente, y aquí me detengo un momentito, a medida que voy hablando de esto, vais diciendo ah, esto le pasa a fulanito, ah, esto le pasa a fulanita, o sea, está pasando eso, porque de hecho conocemos a personas así y eso está muy bien porque entonces nos ayuda como a entender por qué a las personas nos pasan cosas y que no es que ah, es que es una inmadura, ah, es que es una, no, es que no ha podido vivir en su momento porque no pudo afrontar aquellos retos o por lo que fuera, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a comprender a las personas. Después, a partir de los 18 años aproximadamente, ahora todo madura más tarde, entonces yo estoy cogiendo las edades que dice Erickson, pero ahora igual resulta que ese adulto joven que antes era de los 18 a los 30, ahora resulta que es de los 25 a los 35 porque se madura más tarde, entonces bueno, pues cada uno tiene que ir viendo dónde se encuentra con las personas, dónde encuentran las personas. Entonces, en este adulto joven ya primero tenemos que desarrollar nuestro yo hacia afuera, identificarnos como yo soy respecto del grupo, pero luego hay que ir hacia adentro, esto vosotros sabéis muchísimo, luego tengo que ir hacia mi interior y qué es lo fundamental de este ir hacia mi interior, lograr un cierto grado de intimidad, no soy con el grupo, me relaciono con los demás, hemos dicho que es importantísima la relación, pero soy yo mismo y para ser yo mismo tengo que ir a mi interior y encontrarme con eso que hay en mi interior y cuando voy siendo quien soy, entonces ya no me pierdo a mí mismo porque ya tengo una identidad y entonces la virtud propia de esta etapa sería el amor, cuando desarrollo una intimidad a lo que me veo llamado lo mejor que puedo dar en la vida a los demás es amor y la tendencia que él llama malignidad, la que os decía que es la perversión del amor sería la promiscuidad, o sea, vivir una apariencia de amor con muchas personas y sin entregarte sea promiscuidad física, afectiva, laboral, o sea, no comprometerte porque veremos que lo siguiente, entonces aquí establecemos vínculos, vínculos amorosos con las personas y en la siguiente etapa nos damos como personas, por eso en esa adultez media él va a hablar de la, una vez que me tengo a mí mismo entonces empiezo a darme en la sociedad, me doy a través de un trabajo, de una encomienda, de algo que hacer con lo cual sirvo a la sociedad y entonces la productividad sería la virtud de esta etapa, cada vez más mi trabajo lo vivo como un servicio a la sociedad, al mundo en el que vivo y el fallo sería la malignidad sería el estancamiento y el estancamiento nos lo encontramos muchas veces cuando decimos es que esto que yo me había propuesto como tan bueno se me ha parado y entonces ya no sé qué hacer con mi guión de vida, esto sería otro ejemplo de esas crisis que decimos y entonces cuando alguien está estancado habrá que mirar hacia atrás, hacia el fondo a ver qué es lo que ha hecho que esto se estanque o habrá que ver si es que tenemos que pasar a otra etapa porque la crisis habla de esa necesidad de ir adelante y entonces a partir de aquí ya entraríamos en la adultez tardía que también se llama o vejez cada uno que lo llame como le guste más que a veces nos cuesta decir vejez a veces y entonces en esta etapa a esta etapa es muy importante es muy importante llegar porque hay veces que no llegamos sin duda vamos a llegar en modo biológico porque si uno va cumpliendo años llega a esta edad pero es posible que aunque lleguemos en modo biológico sin embargo tengamos el dolor por aquello que no viví y entonces estoy atascado en aquello que no viví y sigo reclamando como que me dé la oportunidad de vivir aquello que no viví o a veces queremos seguir siendo jóvenes en nuestra sociedad lo joven se valora tanto y la vejez se valora tan poco que es que uno quiere ser joven y entonces cuesta muchísimo cuando es una etapa que habla de final es una es una etapa que ya habla de que si te acaban fuerzas o si te acaban trabajos que hasta ahora tareas que hasta ahora habían tenido mucha importancia y entonces vivir bien eso que luego hablaremos de ello es necesario pero para eso hace falta ir adquiriendo una sabiduría y es por eso que la virtud de esta etapa es la sabiduría mientras que la preocupación la 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 tendencia la malignidad sería el desdén o sea como el deseangaño ya aquí no voy a encontrar nada que da lugar a una tremenda desesperanza y y y todo esto no es que o sea pues eso ya veis he dicho muy resumido como un poco lo que se dan en esta lo que se dan las distintas etapas y y cada uno ve que cuando estamos dentro de una etapa bueno los que estamos aquí estamos entre las entre las seis, siete y ocho etapas finales últimas etapas las otras hasta las podemos tener olvidadas entonces pero si vemos que dentro de una etapa sí que se da esto o sea sí que se da el he incorporado el amor como modo de estar en la realidad voy viendo que el amor se me va purificando a lo largo del tiempo voy adquiriendo ese esa tarea que se me ha encomendado esa misión que que reconozco que a veces menos a veces más pero reconozco como fecunda la vivo en favor de otros y cuando va perdiendo esa forma como más visible porque porque se van acabando las fuerzas o porque en todo lo que tiene que ver con con la misión todo lo que tiene que ver con el reino las cosas han de ir para abajo han de ir porque Jesús acaba en una cruz y entonces esa eso que vamos a llamar reducción más adelante lo voy incorporando como sabiduría o simplemente se ha se ha quedado como como eso como ese desengaño de quería haber vivido más y no me dieron ocasión a veces echando culpa a los a otros que eso tiene que ver con las primeras etapas en la infancia y en la adolescencia echamos mucho culpas a otros cuando nos vamos haciendo cargo de nuestra vida ya decimos yo no hice pero en cualquier caso precisamente de lo que estamos hablando es de vivir en primera persona cada etapa entenderse con Dios por una parte y también con con el con el entorno que nos rodea no hablo solo de la comunidad sino de aquel lugar donde nos hemos entregado cuando cuando las cosas no no solo que no salgan como quieres que eso tiene que pasar muchas veces en la vida sino cuando cuando la vida está hablando de de limitación cuando la vida está hablando de fracaso entonces en todo esto cómo vamos integrando eso que en principio tiene forma eso que llamamos crisis hace crisis ese modo de vivir que hasta ahora nos había ido bien y hace crisis fracasa y entonces nos tenemos que abrir a otra etapa como el estadio final esto no lo dice Erickson esto lo dice la fe como el estadio final para nosotros no es la muerte sino la vida entonces esta desesperanza sobre la que Erickson advierte mucho en sus estadios para nosotros puede tener otro color pero puede ser que lo estemos viviendo como desesperanza entonces el ver cuánto tiene que ver con la vida este esquema de Erickson nos hace caer en la cuenta de esos procesos por los que todos pasamos y por eso os decía que una vez que vemos lo que ha hecho Erickson decimos es verdad es verdad es que a esta edad la persona por ejemplo el adolescente es que se identifica con cualquiera que pase por delante porque es que necesita tan desesperadamente una identidad que es que aunque sea un ídolo del fútbol que no va a ver en su vida y que nunca va a ser eso pero es que se identifica con algo y eso es mejor que no saber quién soy y entonces le tendremos que ayudar a que pase de esas identificaciones tan ideales a otras más reales a volverse a su interior etcétera o si nos encontramos con un adulto joven que no se está atreviendo a pronunciarse en clave de amor pues preguntarnos por qué porque lo que Erickson nos ha dicho es lo que te da vida es el amor lo que no te da vida en esta etapa es la promiscuidad esa apariencia de amor esa fotocopia de amor que no se compromete entonces no es que lo digamos nosotros porque ya se sabe claro nosotros somos cristianos y entonces no, no, no es que es una ley universal de crecimiento que digo esto porque a veces podemos pensar es que no me va a entender porque va a creer que es cosa mía pues como esa experiencia humana también de crecimiento psicológico en este caso avala lo que nosotros sabemos por la fe por eso nos ayuda a ver una cosa a nosotros nos viene bien tener modelos de qué tendría que pasar en cada etapa pero luego también tenemos que tener presente que la vida viene como quiere y que esto no está ajustado y que de hecho en las cosas que hemos dicho implícitamente se ve que se desajusta todo el rato porque si una persona no desarrolló la confianza básica nos la vamos a encontrar con 50 años provocando problemas en todas las comunidades por las que pase porque tiene una desconfianza con la que no puede y eso es muy difícil a eso es muy difícil darle la vuelta a una desconfianza básica o una persona que todo el rato se ve compitiendo porque se quedó se quedó enganchada en esa etapa de hacerse valer por el trabajo que hago o lo que sea entonces esto pasa pasa constantemente y entonces si por ejemplo en el acompañamiento nos encontramos con una persona que a los 40 años vemos que todavía es un adolescente podemos hacer dos cosas y pueden ser las dos a la vez la primera es hacerle ver mira eres un adolescente por esto por esto y por esto aquí nada de dar teoría sino mostrar con los hechos por esto por esto y por esto eres un adolescente y entonces el primer problema que nos planteamos es eres un adolescente porque no viviste la adolescencia y entonces necesitas vivirla ahora en cuyo caso yo te acompaño a vivir tu adolescencia a los 40 años y no pasa nada pues toca esto y ya está y entonces haremos este camino o bien te has quedado enganchado en la adolescencia en cuyo caso tendríamos que romperte esa adolescencia porque si no te vas te puedes quedar encallado hasta los 80 y puede pasar entonces en el primer caso sería acompañar a la persona en lo que está y en la segunda sería ayudarle a provocarle una crisis para que salga de esa situación hay veces que vamos a intentar en el primer caso ya se ve acompañarle en la adolescencia en el segundo caso si una persona está bastante contenta con su adolescencia aunque tú intentes provocarle una crisis haciéndole ver por qué la vida no está yendo adelante haciendo como haciendo hincapié en sus puntos de dolor igual ella no quiere porque está cómoda ahí o porque justo porque no tiene madurez tiene pavor a la etapa siguiente y entonces puede que no responda a nuestros intentos de provocarle una crisis en ese caso tendremos que esperar a que se lo provoque la vida y la vida lo hace fenomenal nosotros lo podemos intentar y sale o no sale pero la vida y entonces en un momento dado por un problema de salud porque esos con los que con los que tenías esa relación adolescente quieren crecer y ya les pareces anacrónico y sin sentido por algún momento por algún lugar vendrá la vida y te romperá ese mundo que te habías montado y nada y entonces habrá que trabajar la crisis lo de provocar las crisis es solo o sea siempre está muy bien que la vida provoque las crisis porque es cuando la persona realmente le ve sentido y en cambio y a veces hay que provocarla pero muchas veces eso no funciona porque la persona no lo ve por dentro porque nosotros eso podemos provocar una crisis o intentar provocar una crisis pero si la persona no lo ve como que se va a cerrar y a veces en muy malas condiciones no vamos adelante porque estaremos mal pero lo que viene nos parece peor y esto se da muchas veces solo que de mayores de mayores como nos desconectamos más de nuestro interior nos es más difícil verlo digo esto porque el otro día no es algo de acompañamiento era el hijo de unos amigos que tiene 14 años y sus padres le dijeron escríbele a Teresa y cuéntale lo que te pasa y había esto como yo conozco muy pocos adolescentes pues y entonces me decía el muchachito me decía es que yo creo que tengo miedo a crecer y claro me admiro porque claro un niño de 14 años un niño o un adolescente de 14 años sabe nombrar su miedo en cambio igual una persona de 40 que que bastante hace conbregar con la vida igual ya no está tan conectada con su interior como para decirte es que tengo pánico a pasar a la siguiente etapa y se va a estar enredando y engañándose a sí mismo por eso es tan importante que las personas ahondemos en nuestro interior para saber lo que nos pasa que de eso sabéis mucho más que yo pero todos y eso es lo que propicia o sea lo que lo que apunta a la crisis es decir tengo miedo a lo siguiente que viene y entonces hay que ayudar a la persona a que a que ese paso ese momento crítico en que tienes que pasar a otra etapa pero no quieres pues ayudarle a hacerlo lo mejor posible el siguiente modelo que tenéis está muy desarrollado es un proceso que tenemos en el evangelio solamente lo voy a enunciar porque primero teníais el tema desarrollado y luego estaba la la una síntesis al final entonces este es un modelo si este es el de Erickson es psicológico existencial o sea primero habla de nuestras tendencias psicológicas o sea del modo como nos vivimos internamente y luego de como nos abrimos a la vida un poquito este es existencial y espiritual existencial es porque Jesús se ha encarnado y entonces ilumina nuestra vida y desde nuestra vida nos enseña cómo se vive al modo de Dios entonces ahí tenéis desarrollado por extenso cuáles son las distintas etapas del proceso del proceso que vive la samaritana desde ese vivir en la pura exterioridad de sí misma hasta ese encuentro con Dios que la hace misión dejó el cántaro y fue a contar a los de su pueblo entonces pasa por una serie de etapas está ahí desarrollado y también nos ayuda a ver porque esto es un proceso tipo de nuestra vida en relación a la fe entonces primero está desarrollado o sea en clave de fe existencial la vida y espiritual la fe entonces vamos viendo cómo y además es muy bueno que este proceso de la o sea es muy bueno es el evangelio Juan cómo no va a ser bueno pero vemos que ese proceso no es un proceso meramente interior de lo que a la samaritana le pasa por dentro sino que es un proceso en clave de relación es hablando con Jesús es en la relación con Jesús cómo la samaritana se va descubriendo a sí misma y cómo como Juan nos va diciendo cuáles son los elementos importantes que se tienen que dar en una vida y las crisis que se tienen que dar lo que se tiene que caer primero Jesús le tira lo de pero este pozo nos lo dio a Jacob y no sé qué y luego otra crisis cuando trae a tu marido y esto es distinto de lo que y otra crisis cuando le dice lo de nosotros decimos que hay que adorar en este monte vosotros decís y Jesús no va vuélveme a tirarle y le dice ni en este monte ni en el otro y vosotros no sabéis lo que adoráis y claro pero ya lo tienes como maestro absoluto a Jesús y ya bebes de sus palabras y entonces claro la relación ha transformado a esta mujer y se ha hecho de una mujer que vivía completamente hacia afuera en una mujer conducida internamente por Jesús y dispuesta para entregarse a él entonces en lo que Jesús le llame a hacer luego también esto lo digo de pasada nada más es muy bonito como Jesús se queda ahí y dice y cuando le llegan y le dicen lo de maestro come algo y dice yo tengo un alimento que no conocéis que lleno tiene que estar Jesús por el encuentro con la samaritana y eso también nos habla de cómo cuando acompañamos lo que ha hecho Jesús también lo podríamos Jesús ha hecho mucho más que acompañar a la mujer pero también la acompañó y entonces el caer en la cuenta del gozo que experimentamos cuando a una persona la acompañamos para que para sacar los escombros en su interior y que se haga y que brille Dios eso es lo más grande que puede pasarnos en la vida bueno hay muchas cosas muy grandes pero esta es grande no quiero exagerar y luego Jesús empieza ese mismo proceso que ha hecho con la samaritana lo empieza con los discípulos y les dice ve los campos preparados para la siga y ellos también les hace un proceso en este caso más como misioneros pero hay un pequeñito proceso si a alguno le interesara se lo envío pero yo como aquí solo quería hablar de este proceso pero bueno ya veis un poco y después de este no voy a hablar por muchas razones la primera no iba a hablar igualmente he cogido este esto es el índice del libro de ejercicios espirituales con San Agustín de González Niño pero pero tiene un proceso precioso y es un proceso que también recoge por una parte esa esa sabiduría humana esa esa sabiduría humana y y relacional ¿no? aprender a recordar buscando a Dios empieces a mirar la vida pero reconociendo a Dios en ella que te sitúes en la vida en clave de relación ¿quién eres tú para mí? ¿quién soy yo para ti? ¿no? y aquí ir ahondando ir leyendo la propia historia a la luz de Dios bueno todo esto me da vergüenza decir nada pero cómo se va ordenando la vida cómo vamos aprendiendo a amar ordenadamente cómo vamos aprendiendo a dejarnos conducir por el maestro interior cómo vamos abriéndonos a los hermanos la iglesia compañeros de peregrinación cómo la oración va cambiando estoy en el corunum y aquí está la plegaria contemplativa visión para el futuro el bien común bueno toda esa sabiduría que hay en 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 esta en nuestra tradición espiritual tan riquísima entonces cuando uno dice yo quiero enriquecerme con un proceso el proceso puede ser el vuestro entonces es ahondar en ese proceso en estas claves y decir desde estas claves que carismáticamente son las mías que para unos pueden ser más vuestras propias claves carismáticas y para otro otras porque cada uno vive también el carisma de distinta manera pero en cualquier caso puede ser este el carisma con el que miréis a las personas y decir claro es que ya decía esto San Agustín y decía que antes que primero tienes que haber entrado a tu interior y haberte visto mirado por Dios para que después puedas mirar así a los demás entonces vamos haciendo ahí un proceso y en ese en ese proceso vamos incorporando aquello que esas traducciones porque todo lo que tiene que ver con el evangelio tiene una traducción existencial una traducción para la vida ¿por qué? porque Jesús se ha encarnado solo que durante tanto tiempo hemos hecho lecturas espirituales nada más que nos cuesta nada más no digo en sentido peyorativo hemos hecho lecturas espirituales porque era la lectura que hacíamos durante durante muchísimos siglos el modelo de santidad que hemos tenido ha sido heroico eso quiere decir que miras al cielo y en la tierra te agarras como puedas y en cambio nosotros llevamos un par de siglos diciendo tenemos tenemos que entender la encarnación mirando a Jesús ahora miramos muchísimo a Jesús como hombre entonces incorporar a esa tradición espiritual la lectura existencial que corresponda es muy necesario y entonces con eso cada uno desde la tradición que más nos ayude como que nos nos incorporamos a nuestra mirada este proceso y esa es la mirada con la que miramos a los demás y así hacemos y actúa la tradición agustiniana hoy leyéndola para las personas a las que acompañamos o leyéndola eso en clave de procesos y esto yo creo que esto puede ser un modelo que nos puede ayudar a lo mismo a decir desde aquí leo a la persona porque claro porque un proceso se mantiene a través del tiempo porque se ha demostrado que es vida para muchas personas y por eso lo seguimos ofreciendo esa es la sabiduría esa es la sabiduría de la iglesia y es una sabiduría eterna porque viene de Dios luego tenemos que hacer relecturas pero adaptaciones a cada época pero ahí está y luego el otro el otro modelo que os que os había puesto en los en los apuntes es es un modelo es el modelo de Javier Garrido y cogiendo la la tradición clásica esto que se decía entre todos los muchísimos procesos que tenemos en la tradición el que el que más conocemos todos es el proceso en tres etapas incipientes aprovechados perfectos esto lo hemos oído todos por todas partes y eso cuando estudiamos ascetic cuando estudiamos la teología espiritual como ascética y mística este era el modelo una palabra sobre las etapas de Garrido te quedan ocho a ver qué conseguimos porque conseguirlo no lo vamos a conseguir eso es entonces entonces esta 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 lectura de la tradición está leída en clave espiritual entonces lo que ha hecho Garrido ha sido incorporar los aportes de la psicología y de la antropología y entonces hace una lectura que es a la vez espiritual y existencial y psicológica entonces lo que vamos a leer vamos a ver que a veces nos suena bastante a lo que conocemos el evangelio y hay otras cosas que nos van a chocar porque son esa incorporación psicológica o existencial entonces las tres etapas son en el lenguaje de Garrido iniciación fundamentación y seguimiento la iniciación tiene dos etapas estructurar es cuando nos viene una persona por ejemplo con 18 años o con 20 o con 25 y entonces lo primero que tenemos que hacer es estructurar estructurar es que las personas hemos crecido como hemos podido como un poco de modo silvestre y entonces estructurar es ver qué es lo que traes ya de bien construido por ejemplo puede una persona puede tener una afectividad sana o puede tener una relación como que aunque es de 18 años pero que es muy honda con Jesús o que quiere mucho a Jesús pues eso es sano pero igual por ejemplo no es capaz de dominar su impulsividad o es una persona que no que no es capaz de medir el grado de confianza que tiene que tener con cada persona entonces bueno pues en esta primera etapa estructurar vamos a ver cómo se encuentra la persona y vamos a trabajar con ella esos aspectos de equipamiento ya más agarrido que son psicológicos y luego lo que se tiene que dar a nivel espiritual que tenga un conocimiento básico de los evangelios que tenga lazos afectivos pre-teologales pre-teologales es lo que dijimos la reunión anterior si está en la adolescencia la persona que Jesús haya sido su ideal de vida entonces o sea que tenga como un cierto conocimiento de Jesús a su edad pero que sea suficiente como para echar a andar y si no tendremos que complementar o completar lo que le falta ¿qué sería integrar? pues integrar supone que una vez que la persona ya tiene como esa especie de equilibrio básico que Garrido llama el equipamiento entonces vamos a a integrar lo que en ella pues en la línea de lo que ha preguntado Jorge lo que las bipolaridades que hay en ella por ejemplo puede ser el ideal y la realidad que decía que ha preguntado él o integración de necesidades y liberación de necesidades por ejemplo eso saber que tienes unas necesidades y no estás sujeto a ellas o autonomía y dependencia porque por una parte la persona hemos dicho que tiene que haber ido viviendo una autonomía que empieza entre los 7 o 12 años a su edad a los 20 se da otro tipo de autonomía pero a la vez hay personas con las que establecemos una relación ahora no digo insana de dependencia sino sana de las personas o de las personas o de la comunidad o de la familia a la que perteneces esos vínculos entonces todo eso tendría que ver con la integración y entonces aquí Garrido dice cosas que nos podemos preguntar por ejemplo cómo se integra la utopía del evangelio con las posibilidades realistas de la persona porque uno de los temas que nos encontramos aquí es sí efectivamente Jesús es muy grande pero yo como en esta realidad pequeñita que yo soy cómo se vive esto pues todo esto tendría que ver con esa tarea de integración después en la siguiente etapa son tres hemos dicho iniciación fundamentación es la segunda y también tiene a su vez como dos fases la primera es unificar y la segunda propiamente es fundamental que sería lo propio de esta etapa entonces la unificación es cuando la persona la persona que ya ha ido integrando los contrarios como haciendo síntesis a este nivel luego más adelante hay que hacer más síntesis siempre tenemos que hacer síntesis a este nivel ha ido haciendo esta síntesis entre el ideal y la realidad entre la autonomía y la dependencia etcétera en este momento tiene que integrar el corazón o sea decir cuál es el sentido de mi vida yo para qué soy para quién soy qué es lo que me lo que me centra entonces esto sería lo propio de esta etapa de unificar entonces aquí por ejemplo tendría una de las cosas que hay que trabajar aspectos que hay que trabajar son por ejemplo el mensaje de Jesús es internalizado es internalizado hasta motivar la conducta ética una cosa es que Jesús sea tu ideal de vida veíamos en la etapa anterior ahora lo tienes que interiorizar de manera que que tus actitudes estén orientadas por qué haría Jesús o qué diría Jesús o la afectividad con Jesús se hace se hace totalizadora porque empiezas a cuando cuando tu corazón se centra empieza a amar a alguien y en concreto ese alguien va a ser la persona de Jesús de Nazaret y eso será distinto en un célib en un no célib entonces todo esto habría que desarrollarlo luego la otra etapa de la fundamentación sería cuando la persona se tiene que apoyar en un suelo más hondo que ella misma entonces eso puede pasar por ejemplo coincidiendo con lo que luego diremos como crisis de realismo cuando empiezas a experimentar las contradicciones de la vida el que aquello a lo que más fiel desearías ser no puedes o que o que no te puedes liberar a ti mismo la experiencia de pecado todas esas contradicciones de la existencia solamente se salvan en Jesús de Nazaret de nuevo la síntesis la va a hacer el Espíritu Santo no nosotros o esa sería una de esas situaciones de crisis en las cuales o nos estancamos o pasamos a la otra etapa o otra plataforma para vivir esta etapa de fundamentación sería esta es como negativa vía crisis la otra sería positiva una llamada de Dios que te lleva más cuando Dios te dice que vivas de su salvación o cuando Dios te dice que vivas de la vocación pero releída de otra manera o de la misión pero releída como apoyándote solamente en Jesús entonces aquí en esta etapa de fundamentación vivimos por un o sea vivimos hondamente el que nosotros no podemos pero en el punto donde nosotros decimos yo no puedo ahí experimentamos que puede Dios y entonces nos abrimos a eso a abandonarnos en él y entonces pero esto sería como un primer grado de abandono porque luego cuando lleguemos a la siguiente etapa la etapa de seguimiento nos vamos a encontrar que sí que yo me había abandonado en Dios pero no me había abandonado tanto porque de hecho no me fío entonces la etapa de seguimiento es la que mejor conocemos Garrido en estas dos primeras es donde más hace como una como una como una integración entre lo espiritual lo antropológico y lo psicológico y en cambio la etapa de seguimiento es lo que llamamos la subida a Jerusalén la pasión muerte y resurrección como la segunda etapa de los evangelios entonces aquí por una parte el discípulo es cuando más quiere seguir a Jesús y cuando experimenta con más fuerza que no puede y que no quiere o sea que podemos decir como Pedro daría la vida por ti pero luego no la das ¿no? o podemos o podemos decir decir se te está llamando a fiarte por ejemplo cuando hablábamos y esto coincidiría con la otra luego en los apuntes tenéis tres crisis autoimagen que es las primeras etapas de la vida 20, 25 por ahí hasta 30 se puede alargar segunda segunda etapa crisis de realismo que tiene que ver con la mitad de la vida 40 a 55 todo esto un poco elástico y la de reducción que puede empezar en los 55 y darse cuando se en la última etapa de la vida entonces lo que sucede en el seguimiento coincidiría con la crisis de reducción en general ¿no? entonces por ejemplo puede pasar que yo estoy viviendo un gran sufrimiento a veces a veces ese sufrimiento puede ser por cómo está el mundo y ver esto no tiene arreglo qué sentido tiene que nosotros estemos trabajando por esta parroquia o en este colegio o en este barrio qué sentido tiene que estemos trabajando con estos enfermos si las cosas no van a cambiar si esto si es mucho más lo que se pierde que lo que se construye ¿no? y entonces ahí hay que abrirse esto que es una experiencia humana ¿no? existencial se tiene que abrir a la fe oscura a decir padre que no se haga mi voluntad sino la tuya ese fiarse de Jesús ¿no? y entonces en ese en ese fiarse de Jesús entramos en la eso en la fase de seguimiento en la última etapa de la cena el amor hasta el extremo que que todos que todos desde el principio de la vida sabemos que el amor hasta el extremo nos atrae porque estamos hechos por el amor y para el amor pero solo en estas últimas etapas cuando han muerto tantas cosas de lo nuestro pues entonces nos podemos abrir a a este Dios que nos lo pide todo y nos va despojando de todo para podernos entregar ¿no? y al final lo último sería la hora y luego después de estas tres etapas yo os he puesto en los apuntes de la página 5 a la 8 creo que era así tres páginitas más hablando de qué es la crisis de autoimagen qué es la crisis de realismo y qué es la crisis de reducción entonces en ellas lo que va explicando es cómo a nivel a nivel psicológico existencial y espiritual o sea uniendo las tres dimensiones de la estas tres dimensiones de la persona cómo se vive cómo cómo se vive la crisis y la crisis se vive fundamentalmente fundamentalmente de dos maneras una es y eso es un poco lo que dice ahí ¿no? por una parte da como las la tipología de lo que te puede pasar en la crisis pero fundamentalmente te pueden pasar dos cosas que te abras a vivir la crisis o que te resistas a vivir la crisis entonces si te abres a vivir la crisis pasará esto esto y esto ¿no? por ejemplo que se caerá lo que habías construido antes pero que empezarás a experimentar pues según el grado o sea sea psicológico existencial o espiritual una mayor confianza en Dios o una o un aprender a perder por ejemplo en la crisis de reducción o si no pasará que te empiezas a cerrar que te empiezas a cerrar porque te justificas por ejemplo algo que pasa en la crisis de realismo la del centro la que se da entre los 40 55 años es que ya has aprendido bastante de vivir y ese aprender bastante de vivir que en principio es una cosa muy buena puede hacer que intentemos con esa sabiduría que tenemos esquivar las crisis y las crisis si no vienen de un lado vienen de otro y entonces es más poderosa la vida que nosotros bastante más y entonces pues eso como que al final el criterio para vivir es afrontar las crisis y que mejor que vivirlas acompañados porque porque eso los es mucho más duro cuando leáis la tipología que son las últimas páginas del último documento veréis que aquí hay cosas que nos nombran y entonces cuando algo nos nombra decir mira pues honestamente esto me pasa y habrá que hacer algo con ello o sea no dejarlo de lado sino que esto cuesta efectivamente pero pero es que nos va la vida en vivir en responder en dejar caer lo que ya tiene que caer el decir pues es que antes esto este desencanto pues es que hay que respirar desencanto y creer en el Dios de la esperanza para que la vida se abra porque la vida se abre siempre pero cuando experimentamos desencanto puede ser que que las cosas que vivimos no están yendo bien pero puede ser algo más hondo y es que esta etapa se ha acabado para mí tengo que abrirme a vivir otra cosa entonces esa honestidad de poner a cada cosa el nombre que tiene y abrirse a vivir es importantísima y y Gracias.